... Bueno, buenas noches a todos, gracias por la presencia. Como de costumbre, empezamos la sesión del día a la fecha con la firma del acta de la sesión anterior. Sí, tenemos las invitaciones. Bueno, mientras se prepara el secretario, tenemos algunas invitaciones para los señores concejales. Esta dice, bueno, dirigida al Consejo Deliberante, la comunidad educativa de la escuela número 102, invita a ustedes al acto que con motivo de la nominación oficial del establecimiento como Rosa Paikí, se llevará a cabo el día 14 de noviembre a las 18 horas en el local escolar. Firma la directora Munguía Iris Maricel. Así que están los señores concejales, invitados, entonces, reitero, el día 14 de noviembre a las 18 horas en el local escolar. La otra invitación, también dirigida a los señores concejales, se invitan a la inauguración de nuestras salas, de las nuevas salas del Museo Histórico Parroquial Ciudad de San Javier, el día 19 de noviembre del corriente año a las 19.30 horas. El acto lo realizaremos en el Paseo Peatonal Histórico. Bueno, esperan contar con la presencia de los señores concejales. La otra es la invitación de Asoen San Javier, que invita a los señores concejales a la cena tradicional del día del empleo municipal, que se llevará a cabo el 10 de noviembre en el Quince de la Vuelva a las 21.30. Bueno, hay un número de teléfono para que los señores concejales que quieran asistir puedan hacer las reservas de sus tarjetas. Y bueno, en este día también, especial para los trabajadores municipales, hacemos un reconocimiento a su trabajo, a su dedicación. Así que, feliz día a todos los empleados municipales. Bueno, el primero de los temas de esta sesión ordinaria, de este miércoles 8 de noviembre, es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, solicitar a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, fondos del programa de obras menores para ser asignados a gastos corrientes. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. El proyecto dice lo siguiente, visto la ley número 13.655 y su decreto reglamentario, y considerando que mediante la citada normativa se autoriza para el año 2016 la afectación de hasta el 50% de los ingresos provenientes del fondo para la construcción de obras y adquisición de equipamientos y rodados creados por la ley 12.385 para ser aplicados a gastos corrientes. Que la Municipalidad de San Javier registre un saldo sin aplicar de 2.702.471,50 correspondiente al año 2016, inferior al porcentaje facultado por la ley citada. Que la actual situación económica financiera aconseja solicitar a los beneficios que concede la ley 13.655. Por ello, el Intendente Municipal de San Javier eleva el siguiente proyecto de ordenanza, artículo primero, solicitar a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas que asigne a esta Administración el importe de pesos 2.702.471,50 que no excede el 50% de los fondos que en virtud de la ley 12.385 le corresponden para ser afectados a gastos corrientes en el marco de la ley 13.655 y su reglamentación. Artículo segundo, elevese al Consejo Municipal para su tratamiento y publiquese 7 de noviembre de 2017, firmado por el Intendente Mario Miño. Señor Presidente. Sí, Consejero, tiene la palabra. Bueno, simplemente agregar que la ley 13.655 faculta a las municipalidades y comunas para poder disponer de hasta un 50% de los ingresos que están disponibles a partir de la ley 12.385, que es la ley de fondos destinados para la construcción de obra y adquisición de equipamientos y rodados, la cual dispone hasta un 50% del destino para ingresos como por ejemplo los gastos corrientes, entiéndase a gastos corrientes, como todos sabemos, aquellas erogaciones necesarias que necesita hacer justamente el municipio para llevar a cabo su administración general y llevar a cabo todos los servicios públicos. Es una ley que se promulgó en octubre de 2017, la 13.655, y de la cual va a hacer uso el Ejecutivo Municipal si este cuerpo aprueba el proyecto. Bien. Sí, Consejal, tiene la palabra. Bueno, la ley realmente una pequeña, recién histórica, son tan aburridos los políticos que lo único que hacen es hablar del pasado, pero la ley del fondo de obras menores es una extraordinaria herramienta que el Partido Justicialista le ha dejado a esta provincia de Santa Fe, con una ley aprobada en el año 2004 y promulgada por el entonces gobernador Jorge Obey, y que le ha permitido a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, en todos estos extraordinarios años para la economía argentina, hasta el diciembre del 2015, de poder encarar muchas cuestiones. Y bueno, este año 2017, la legislatura de la provincia de Santa Fe, como decía la concejal Verónica Galarza, la legislatura ha aprobado la ley 13.655, mediante la cual habilita a los municipios a solicitar estos anticipos para ser afectados a gasto corriente, y el 2017 ha sido un año económicamente difícil para todos, sabemos que también lo ha sido para las recaudaciones municipales y comunales, incluida la Municipalidad de San Javier, y que ha habido hasta también algunas mermas en cuestiones coparticipables. Así que bueno, se acerca el fin de año, y seguramente usted cuando empezó la sesión saludaba a los empleados municipales, a lo cual adherimos, sabemos que el municipio, entre otras cosas, tiene que cumplir diferentes compromisos relacionados a los haberes, a los aguinaldos, quizás a las licencias por vacaciones y a horas extras, así que bienvenidos los fondos, y el bloque peronista acompaña al proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo. Bien, procedemos a la votación del proyecto. Aprobado. El segundo tema es un proyecto de ordenanza del bloque de frente justicialista para la victoria, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal gestiones a fin de incorporar una nueva ambulancia al Sistema de Salud de San Javier. Bien, también de acuerdo a nuestra reglamentación, el mismo pasa a la comisión para hacer... Pide la palabra, señor presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Este proyecto que elaboramos con el compañero y concejal Mateo Marelli, surge la inquietud de un ciudadano emitesta, ante el problema grave que tenemos de salud, entonces se solicita básicamente una ambulancia, y también una unidad de respuesta inmediata. ¿Qué sería eso? Sería una moto que contaría con servicios para brindar primera atención al vecino sanjaverino. De dos o tres meses a esta parte, hubo casos que no sé si le hubieran podido salvar la vida, pero hubiera tenido consecuencias bastante favorables para estos sanjaverinos. Lo estuve hablando con ustedes y considero que cuando nos juntemos a hablarlo, sería algo muy bueno para todos, y contamos cuando lo hablemos con su apoyo. Sí, de acuerdo. Pasa a la comisión correspondiente. Siguiente tema, por favor. Hablando ya del orden del día, vamos a los dictámenes. En este caso, el primer dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, visto bueno al proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal que solicita un incremento del 10% en la emisión del impuesto a la patente única de vehículos. ¿Damos lectura al dictamen? Comisión de Presupuestos y Hacienda, San Javier, 7 de noviembre de 2017, en relación al proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal para establecer para el año 2018 un incremento del 10% en la emisión anual del impuesto de patente única sobre vehículos. Esta comisión da despacho favorable. El proyecto en cuestión dice lo siguiente, proyecto de ordenanza, visto la ley provincial 12.306, modificada por la ley 13.226, y considerando que la tasa testigo podrá ser modificada en más o en menos por la aplicación de alícuotas diferenciales a que hace referencia el último párrafo del artículo 1 de la ley 12.306, que los municipios y comunas podrán hacer uso de la facultad de ejercer dicha opción ante la Administración Provincial de Impuestos hasta el 30 de noviembre de 2017, para lo cual deberá sancionar una ordenanza que autorice el incremento o disminución de la alícuota pertinente y notificar en forma fehaciente y con carácter de declaración jurada los datos de la ordenanza que modifica la tasa testigo fijada por la provincia vía aplicación informática. Por ello, el Intendente Municipal de San Javier eleva el presente proyecto de ordenanza. Artículo primero, dispone de establecer para el 2018 un incremento del 10% respecto del gravamen determinado para vehículos modelos año 2018 y anteriores para la emisión anual del impuesto patente única sobre vehículos de acuerdo a las facultades conferidas por la ley respectiva. Artículo segundo, elévese al Honorable Consejo Municipal para su sanción San Javier, septiembre de 2017. Señor Presidente, como dice el proyecto, la ley mencionada en el encabezado del proyecto, de la ordenanza, faculta a las municipalidades tanto como para determinar un aumento como una disminución, como así también las fechas de vencimiento de dicho tributo, las multas por un pago atrasado fuera de término, etcétera. Y en su último párrafo le da este margen para poder realizar un incremento o una disminución de hasta el 10%. Espero puedan acompañar el proyecto. Por un lado, teniendo en cuenta que la inflación proyectada para el año 2018 supera el 15%, por lo tanto el incremento no llega a cubrir ni siquiera el porcentaje de información acumulada previsto para el año que viene y por otro lado que el impuesto a las patentes es coparticipable hasta en un 90% a diferencia del impuesto inmobiliario que se coparticipa hasta en un 50%. Teniendo en cuenta esos dos argumentos, espero acompañen el proyecto. Bien. Sí, consejera, tiene la palabra. Presidente, de manera coherente con cómo nos venimos comportando desde el bloque, nosotros no acompañamos el proyecto. Y si usted me escuchó recién me va a decir, pero no eras vos el que decía que la municipalidad necesitaba plata. Nosotros no vamos a estar, bueno, en lo personal no voy a estar el año que viene, pero todos los años nos hemos opuesto a esto. La gran pregunta es quién paga. Todos necesitan muy plata. Lo necesita la señora en su casa, lo necesita el comerciante, lo necesita el empresario, lo necesita el productor agropecuario y la necesita el Estado. Pero nosotros tenemos una concepción distinta, siempre la hemos tenido, la sostenemos. Creemos que si el contribuyente se ahorra esa sexta cuota, seguramente en esa sexta cuota que se ahorra, la plata la gasta en la panadería, la gasta en la verdulería, la gasta en el supermercado, la gasta en el almacén de la esquina, en la tienda de ropa. Y dinamizamos el comercio que tan mal la está pasando. Hemos hablado una cantidad enorme de veces de los argumentos que tenemos para oponernos. Y es simplemente una facultad, hay muchas comunas y hay muchos municipios que no la adhieren. No voy a mentir porque desconozco si hay municipios que lo reducen. Me parece que ya tendrían que ser municipios con otro tipo de realidad muy diferente a la de San Javier. Realmente lo desconozco. Sí nos consta expresamente que hay municipios y comunas que no adhieren. Así que bueno, muy sencillamente, sobre quién ponemos las capacidades contributivas. Este es un país que evidentemente a fuerza de odio nos han dicho que no nos merecemos nada de lo bueno que nos ha ido pasando y que hay que sacar todo. Y de a poco nos van a ir sacando todo y nos siguen sacando todo. Una lástima el que más lo sufre el más necesitado. Y la persona que es titular de un vehículo, hay muchos que el titular es de vehículos que les va muy bien y que no tienen necesidades, pero hay otros que sí. Y el vehículo no es únicamente un lujo. A veces es una necesidad que nos ayuda a solventar diferentes cuestiones en nuestras vidas personales y en nuestras vidas familiares. Así que con José Gómez Giriondo no vamos a acompañar el proyecto para el aumento de patentes para el próximo año. Señor Presidente, simplemente agregar que pese a que es un aumento como decía el consejal Marelli, desde mi parte prefiero ver el incremento traducido por ahí en una ración más grande para un comedor comunitario, por lo traducido en mil ladrillos más por una persona que tiene la posibilidad de erradicar un rancho. Y verlo traducido en la ayuda social que se puede hacer con ese incremento, más allá de poder gastar ese 10% en otra cosa. Y considerando que el 90% de lo recaudado va dirigido a municipios y comunas como todos sabemos la realidad de los municipios y comunas que no son críticas, ese incremento viene bien siempre. Y bueno, por eso prefiero verlo desde el lado social y no verlo... Y como contribuyente también, si me pongo al lado del contribuyente digo que está mal aprobar un aumento. Pero prefiero verlo desde ese otro lado más humano. Señor Presidente. Sí, consejal, tiene la palabra. Yo creo que este tema viene muy unido con el tema anterior, con el pedido de plata para cubrir cuestiones que antes se llegaba con el propio aporte del vecino. Todos sabemos que las políticas nacionales han llevado a que se recaude menos, el gobierno, hay que decirlo con nombre y apellido, el gobierno de Macri ha generado que la coparticipación disminuya. Yo prefiero que la plata se junte de la coparticipación y no con la plata de los vecinos de San Javerino, que somos los que más necesitamos. Nosotros como peronistas y como bloque tenemos una visión de una política recaudatoria distinta. Consideramos que la base que aporta se tiene que ampliar y no empezar a achicar y cada vez sobre el que se está achicando cobrarle más al que está aportando. No es sencillo, pero yo creo que es algo que se va a tener que trabajar porque si no se sigue exprimiendo siempre a los mismos que aportan. Y esto el vecino lo hace llegar, el comerciante, el que tiene auto. Así que no solamente cuando venimos al consejo estamos discutiendo una ordenanza, sino estamos discutiendo políticas nacionales. Y estas políticas nacionales a nosotros como San Javerino nos están perjudicando. Acá hay un aumento que yo no lo puedo trasladar a mil ladrillos, sino a miles de millones que no está viniendo la San Javerino. Nada más, señor presidente. Bien, consejero. Así que hay dos mociones. La de la concejal Galarza por la aprobación del proyecto y la del bloque justicialista por la negativa. Procedemos a la votación de la moción de la concejal Galarza. Se ha aprobado por mayoría. Si quieren votar ustedes, aprobado por mayoría. Siguiente tema, por favor. El siguiente tema del orden del día es un dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, visto bueno el proyecto de comunicación del bloque Frente Justicialista para la Victoria que solicita al Departamento Ejecutivo que a través de los organismos y estructura técnica correspondiente realice las gestiones a fin de garantizar el mecanismo de voto antipánico para los casos en los que se denuncia violencia de género y o violencia doméstica. El dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda dice lo siguiente, San Javier, 7 de noviembre de 2017, en relación al proyecto de comunicación del bloque Frente Justicialista para la Victoria que solicita al Departamento Ejecutivo que a través de los organismos y estructura técnica correspondiente realice las gestiones a fin de garantizar el mecanismo de voto antipánico para los casos en los que se denuncia violencia de género y o violencia doméstica. Esta comisión da despacho favorable. El proyecto en cuestión dice lo siguiente, proyecto de comunicación, el Honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo que a través de los organismos y estructura técnica correspondiente realice las gestiones a fin de garantizar el mecanismo de voto antipánico para los casos en los que se denuncia violencia de género y o violencia doméstica y la autoridad interviniente así lo requiera. Señor Presidente, la violencia de género lamentablemente ha proliferado de manera preocupante en nuestro país en los últimos años. También existen casos de violencia doméstica que pueden asimilarse a los casos de violencia de género como por ejemplo las agresiones hacia los menores de edad dentro del núcleo familiar. En ese contexto nuestra ciudad no está exenta de semejante problemática. El mecanismo que ofrece el voto antipánico ofrece la posibilidad de una pronta respuesta policial ante la sucesión de hechos violentos y además algunos de estos mecanismos graban y pueden ser utilizados como prueba de tales acciones. Lograr garantizarlo a nuestra ciudad generaría la posibilidad de brindarle mayores herramientas de defensa y protección a las mujeres y o menores de edad víctimas de violencia. Por lo manifestado solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto, esto está fechado en junio de 2017 y el 19 de junio firmado por los concejales Juanma Siriondo y Mateo Marelli. Sí, concejal, tiene la palabra. Presidente, como recién se leía por secretaría en un proyecto presentado en junio, agradezco al bloque oficialista y a las dos mujeres concejales de la ciudad por poder conversar estas cuestiones tan delicadas y tan importantes para la ciudadanía. Lamentablemente vivimos en épocas en que la violencia se ha apoderado de la sociedad argentina. En San Javier no estamos exentos y la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia que ejerce un hombre con superioridad física sobre una mujer es inadmisible desde todos los niveles que podamos tener a mano y tenemos que usar todas las herramientas a las cuales podamos echar mano para ayudar en estas situaciones. El proyecto es muy sencillo, es pedir la utilización del botón antipánico aquí en San Javier para que las mujeres que son víctimas y que tienen que recurrir al sistema policial, al sistema judicial a formalizar sus denuncias puedan tener una herramienta más para poder denunciar al violento. Y bueno, ¿cómo funciona? Cada vez que se realiza una denuncia se pone en marcha el mecanismo judicial, generalmente se dicta una medida que se llama autosatisfactiva y mediante la cual se le prohíbe al agresor acercarse a la víctima y esa víctima está mucho más segura si a su vez puede contar con un mecanismo que cuando ese agresor se acerca poder tener contacto directo con la autoridad para poder llegar a tiempo. Creo que es muy importante que el Estado como tal trabaje coordinadamente, creo que es muy importante la labor que hacen desde la comisaría de la mujer, creo que es muy importante la labor que se hace en la justicia, la señora jueza de distrito que es la autoridad competente en estas causas, creo que es muy importante la actividad que se realiza a través de la fiscalía cuando los hechos involucran delitos. Y creo que es muy importante la participación de la red interinstitucional de San Javier, que hay que reconocer que ha sido una institución que ha venido a colaborar en muchos de estos temas. Así que integralmente considerado creo que sería positivo, agradeciendo nuevamente que se trate el proyecto y descontando que vamos a contar con el acompañamiento de todos los concejales, creo que sería bueno si a través de la... por ahí desde lo que le toca al Poder Ejecutivo Municipal y a sus áreas de influencia poder promover que esto sea una realidad para los casos en que las autoridades competentes entiendan que el botón antipánico puede resultar de utilidad para ayudar a la víctima, que muchas veces es un contexto que no únicamente afecta a la víctima, sino que afecta a un núcleo familiar y que son varias las personas afectadas para evitar mayores consecuencias. Y bueno, nada más, por eso agradecemos y pedimos el acompañamiento. Señor Presidente. Sí, consejera, tiene la palabra. Simplemente agregar a lo que decía el concejal Marelli, es que por supuesto apoyamos el proyecto que presentaron, simplemente agregar que la gestión de un botón de alerta ante la violencia de género complementaría aún más las actividades que se vienen realizando desde la Secretaría de Acción Social y Promoción Comunitaria y Salud Pública, hoy a cargo de Lucila Esterqui, con quien hablé hoy y quisiera, si me dejan, comentarles a la comunidad que se está trabajando en distintos proyectos. Recientemente en septiembre se firmó un convenio entre la Municipalidad de San Javier y la Subsecretaría de Políticas de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de la Ley 13.348, para poder erradicar la violencia de género, para poder prevenir la violencia de género y para poder contener a aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género. En ese marco se está trabajando dentro de lo que es el equipo local de niñez, adolescencia y familia, que antes se llamaba la red interinstitucional, y en ese marco, como decía recién, se ayuda, se contiene y se trata de prevenir a la violencia de género. Sin duda, el botón de alerta monitoreado, como lo prevé en los convenios que se vienen firmando con un monitoreo continuo por parte de la Municipalidad de San Javier y de un personal especializado, como lo hace, por ejemplo, la Municipalidad de Santa Fe, previo convenio firmado con el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, monitorea continuamente, entrega los botones de pánico y, como decía, el proyecto del Frente Justicialista, muchas veces previene situaciones de violencia mayores. Y otro proyecto importante que me gustaría mencionar es el proyecto de transformación social que se está haciendo en el marco del programa de mejoramiento barrial, más allá de todo el mejoramiento estructural y en cuanto a servicios públicos que se está dando en el barrio del 11, Pizarro y Santa Rosa, también hay un trabajo social importantísimo que tuvo que ver con un trabajo de años que se viene haciendo un relevamiento de un estudio socio-urbano y sobre el cual se está trabajando y desde la Secretaría de Promoción Comunitaria dedicaron un módulo entero llamado Mujer y Habitat, dentro del cual se dictan talleres, por ejemplo, para dotar o empoderar a las mujeres de un oficio, aquellas mujeres que terminan escapando de sus hogares quizás por violencia de género, entre otras capacitaciones. Así que sin duda el botón de pánico sería una alternativa más para paliar y para prevenir la violencia en los hogares. Bien, esto sería dirigido el pedido al Ejecutivo de que se gestione el botón. Sí, votamos el... Aprobado por unanimidad el proyecto presentado. El próximo tema del orden del día es un dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, visto bueno el proyecto de comunicación del Bloque Frente Justicialista para la Victoria que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal gestiona ante autoridades correspondientes la corrección de falencias en la provisión de medicamentos oncológicos y el corte de servicios de especialidades a los beneficiarios de la obra social PAMI. El dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, San Javier, 7 de noviembre del año en curso en relación al proyecto de comunicación del Bloque Frente Justicialista para la Victoria que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal gestione ante autoridades correspondientes la corrección de falencias en la provisión de medicamentos oncológicos y el corte de servicios en especialidades a los beneficiarios de la obra social PAMI. Esta Comisión da despacho favorable. El texto del proyecto dice lo siguiente, proyecto de comunicación, el honorable Consejo Municipal solicita al Poder Ejecutivo y su intervención y gestiones ante las autoridades correspondientes a fin de corregir las falencias en la provisión de medicamentos oncológicos y el corte de servicios de especialidades como neurocirugía o cardiología periférica, obtención de turnos en los sanatorios e inconvenientes para acceder a las prótesis respecto de los beneficiarios del PAMI. Señor Presidente, es lamentable ver cómo la ciudadanía va perdiendo derechos en virtud de la aplicación de políticas neoliberales y de libre mercado implementadas desde el 10 de diciembre del año 2015. Los abuelos y jubilados son un sector de la población que debemos proteger desde el Estado. De manera sorprendente, el Estado ha dejado de proteger a los sectores más vulnerables, entre ellos nuestros abuelos. Resulta urgente la intervención del Poder Ejecutivo a fin de corregir las falencias en la provisión de medicamentos oncológicos y el corte de servicios de especialidades como neurocirugía o cardiología periférica, obtención de turnos en los sanatorios e inconvenientes para acceder a las prótesis. Conjuntamente lo hemos analizado con el Senador José Baucero. Esta iniciativa surge como respuesta a las inquietudes recibidas por parte de miembros del Centro de Jubilados y Pensionados del Departamento San Javier y la región. Consideramos que es prioritario que los beneficiarios del PAMI encuentren satisfechas por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados su petición y mejore así el servicio tanto de atención médica como social y asistencial que le corresponde. Por lo manifestado, en apoyo a los abuelos y jubilados sanjaverinos solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto fechado el 4 de marzo del año en curso firmado por los concejales Gómez Siriondo y Marelli del Frente Justicialista para la Victoria. Presidente, agradeciendo también a la comisión que nos ha permitido habilitar el tratamiento de este tema en la sesión de hoy, pedir el acompañamiento principalmente por los fundamentos dados por escrito. este proyecto fue presentado en marzo cuando empezaba el año. Después iban a seguir muchas cosas en esta Argentina de la que casi 4 de cada 10 personas que van a votar apoyan las políticas. y hay que preguntarnos y hacer los análisis profundos de qué nos pasa como sociedad para haber llegado a que 4, cuando hacen cola para votar cuando contás 10 personas, 4 apoyan este modelo. Después de esto, después del 4 de marzo iban a venir muchas cosas, iban a venir la estigmatización a los docentes que quieren ganar sueldos dignos, muchas cuestiones, pero bueno, y específicamente de los jubilados, además se les va a sacar el aumento de jubilaciones con la ley de movilidad jubilatoria extraordinariamente a nivel mundial que les permitía a los jubilados, además de con la inflación, cobrar sus haberes según cómo crece la recaudación del Estado. Bueno, todo eso se va a sacar. Así que pequeñas cosas que nos van pasando todos los días a los argentinos. Y en relación a esta cuestión del PAMI en particular, humildemente desde este Consejo pedir que luego de la aprobación de este proyecto, el Consejo presente una notita al PAMI preguntando qué está pasando, si esto se ha podido corregir, y de no ser así, manifestar la preocupación desde este cuerpo que tenemos, que sé que ustedes la comparten desde el oficialismo, para que los abuelos de San Javier puedan tener la atención que se merecen. Bien. Procedemos a la votación del... Aprobado. Así que sería la nota dirigida al PAMI del cuerpo del liberante. El próximo tema es un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, visto bueno al proyecto de comunicación y pedido de informe del bloque Frente Justicialista para la Victoria que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un detalle de los montos erogados en cada cuadra de pavimento realizada. El dictamen dice lo siguiente, Comisión de Presupuesto y Hacienda, San Javier 7 de noviembre, en relación al proyecto de comunicación y pedido de informe del bloque Frente Justicialista para la Victoria que solicita al Departamento Ejecutivo un detalle de los montos erogados en cada cuadra de pavimento realizada, esta comisión da despacho favorable. El proyecto dice lo siguiente, proyecto de comunicación, pedido de informe. El Honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaría correspondiente informa a este cuerpo lo siguiente, uno, detalle de los montos erogados por todos los conceptos por cada cuadra de asfalto que se ejecuta, se discriminarán los rubros correspondientes a materiales y mano de obra, dos, se remitirán los comprobantes respectivos, señor Presidente, es de respeto hacia los ciudadanos informar veraz y adecuadamente y a su vez que las expectativas que se generan en determinados momentos se materialicen periódicamente y no únicamente en periodos electorales. Consideramos que el asfaltado le cambia la vida al vecino para bien y apoyamos su ejecución. El deber de la Administración del Ejecutivo la rendición de cuentas correspondiente como a sí mismo el deber de este cuerpo el contralor pertinente. Por lo manifestado solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto fechado el 10 de octubre del año en curso, afirmado por los concejales Gómez Siriondo y Marelli. Señor Presidente, pido la palabra. Sí, concejal, tiene la palabra. Al solicitar este pedido de informe lo hemos tomado como bloque, como un ejercicio también. Era un tema de no difícil resolución para el Ejecutivo, acá me han alcanzado todos los datos, lo hemos analizado, está entre los valores de mercado. Y lo principal de este tema yo celebro que a un año y ya casi finalizando el segundo año de mi mandato es el primer informe que han respondido, así que lo celebro, espero que se tome un acto como costumbre. No le ha costado tanto al Ejecutivo responder, tenemos uno más complejo que también esperemos que se respondan y así le damos más cuerpo y más cuestiones sanas a este consejo. En este ida y vuelta, es responsabilidad, tenemos que aprenderlo como ejercicio, ante un pedido, una respuesta inmediata para poder ver si se están haciendo las cosas bien o no se están haciendo las cosas bien y yo creo que todos van a salir beneficiados ante estas actitudes. Bien, entonces se queda con la documentación de... Sí. Bien. Contestado el pedido de informe de pavimento. El próximo tema es un dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda con visto bueno al proyecto de comunicación y pedido de informe del bloque Frente Justicialista para la Victoria que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un detalle de los montos erogados en concepto de obras realizadas en Plaza San Martín. El dictamen... Sí, con respecto a este tema, el dictamen es favorable. Yo había hecho un detalle del gasto, pero los señores concejales me habían pedido fotocopia de las facturas. Yo hoy no hice tiempo, tuve que viajar, así que lo acordamos pasarlo para la semana que viene y le vamos a acercar la fotocopia de las facturas de los gastos en la reparación de acuerdo al dinero que nos ingresó de medio millón de pesos. Quedamos así. Así que pasa para la próxima sección. Muy bien, y el último tema del orden del día es un dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Moralidad y Higiene con visto bueno a la nota de la empresa Gigacom solicitando la autorización para obras de ampliación de red. El texto del dictamen dice lo siguiente, Comisión de Obras Públicas, Moralidad y Higiene, San Javier 7 de noviembre en relación a la nota de la empresa Gigacom que solicita autorización para realizar obras de ampliación de red. Esta comisión da despacho favorable. La nota en cuestión está fechada el 25 de septiembre del año en curso al Presidente del Honorable Consejo Municipal, Silvio Florito. A través de la presente solicitamos permiso para la realización de dos nuevas postaciones. La primera sobre calle Rivadavia desde la intersección con calle Ramón Ruiz hasta el empalme con ruta provincial número 1, Colonia Criolla y la otra sobre calle Presidente Perón desde la última calle de Barrio Santa Rosa hasta el empalme con ruta provincial número 39, Colonia Indígena. La misma tiene como objetivo brindar servicios de televisión e internet para los habitantes de los mencionados lugares, llevando una mejora sustancial de los mismos y reduciendo enormemente los costos actuales que cada abonado debe pagar. En los anexos 1, 2 y 3 se detallan las características técnicas de la postación y su ubicación, los anclajes y fibra óptica. Sin más que agregar, los saluda atentamente Damian Magnet, Administrador General de Gigacom. Y bueno, obviamente es el anexo con todo el detalle de la obra. De este cuerpo no hay objeción, tendrá que adecuarse con el Ejecutivo para la realización de la obra. Bueno, sin más tema por tratar, damos por finalizada la sesión del día a la fecha de mayor concejal a regar nuestra enseña patria. Gracias. Gracias.